Estos son los padres y las madres de los 60 niños que están inscritos hasta el día de hoy en la guardería La Casita de Mi Abuela, situada en el diseminado de Wimey que reclamaban en la mañana de este lunes una solución, al que será cierre definitivo el próximo miércoles 31 de agosto del Centro Educativo, que no cuenta con el permiso correspondiente al estar levantado sobre suelo rústico. Los padres recogían firmas y piden que se les busque una salida a la que es única guardería de la isla que cuenta con un servicio los 365 días del año y las 24 horas del día.